Yo quiero ponerte un vídeo donde vamos a ver cómo son los votantes de mi ley y cómo son los votantes de Masa. Bueno, la verdad que se asemejan más los votantes de Masa a un kinky que a una persona normal. Vamos a verlo. Estoy acá porque quiero un futuro para mi país y ese futuro lamentablemente no es posible con Masa. Estoy por mi ley acá. Estoy por el futuro de la Argentina. Masa, papá, Masa, Masa. Porque si vamos con mi ley, vamos a perder nuestros derechos. Los derechos que ganamos con Perón y con Evita, los vamos a perder los derechos. Muchas gracias por tu... Vamos a perder. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién vas a votar el 19? Voy a votar a mi ley, por supuesto. ¿Por qué le vas a votar? Porque no quiero irme del país, porque estoy cansada de que a mí ya me robaron como tres veces, me arrancaron por la calle. Entonces estoy cansada de la inseguridad, de no poder ahorrar, de no poder independizar. Vivo el día a día y es como que no se puede. Vas a hacer una compra de un changuito y te sale 30 mil pesos. Entonces es como que estamos todos acá porque ya estamos cansados de los K, estamos cansados de lo mismo. Muchas gracias. ¿Vos, Masa o mi ley? Masa, siempre es Masa. ¿Sabés por qué Masa? Porque Masa por lo menos, por lo menos no te digo que nos saca adelante. Yo no lo quiero Masa por la plata, me importa un carajo la plata, el voto. ¿Por qué lo votás? ¿Sabés por qué lo vota Masa? Porque yo no quiero que le privalicen el colegio a los chicos, por eso. Y otra, que a Masa le falta herramienta acá en Argentina. Si no le dan herramienta a Masa, Masa no va a poder hacer nunca nada. Entonces a mi ley le digo yo desde ya, de todas las cosas que dijo, eso está todo mal. Es el que chatear, hay que chatearlo, bueno, chatearlo. Bueno, muchas gracias, muy argumentado. Bueno, para mi ley, dos milanesazos, dos bices. No, no, no. Pues ahí tenemos a Zabache. Vemos a unos tipos que dicen que es que no le dan herramientas directamente a Masa para solucionar los problemas del país. Ha tenido todas las herramientas del mundo. Y además, hemos estado viendo que incluso los votantes de Masa se quejaban porque les iban a obligar a trabajar. O sea que, claro, que van a terminar con las pensiones, pensiones, esas pensiones que están convirtiendo a vagos a mitad de la población de Argentina, aunque vivan en la miseria, pero que, claro, que con mi ley tenían que trabajar. Es que lo normal en la vida es trabajar, no que el Estado te esté pagando. Además, un sueldo miserable para vivir en la miseria, que es lo que pretende Masa, ¿no? Así es, y eso es lo que estamos viendo hoy en Argentina. Mira, el socialismo del siglo XXI es un modelo que necesita 20 años para instalarse. Ya lleva 16 con todos los gobiernos kirchneristas. Masa sería el eslabón que terminaría de profundizar el modelo en Argentina. Y esto que vemos de estos esclavos del socialismo del siglo XXI, porque la gente que no puede estudiar, que es manipulable con el... O sea, le entregan el pescado, pero no le enseñan a pescar. Y vemos esto repetido. Y más el clientelismo, más los empresarios que son castas, sindicalistas, medios de comunicación que están también por su pedazo de dinero, periodistas que reciben sobres, gente fuera de las fronteras de Argentina haciendo y mandando millones de dólares para una campaña negativa, te das cuenta que el monstruo es muy grande. Yo te voy a decir una cosa. Si mi ley no tuviese ninguna de estas variables, como es el clientelismo político y el poder de un Estado que se ha metido en todo, así como un edificio que se ha metido en la conserjería, que se ha metido en todas partes, bueno, el Estado argentino se ha metido en todas partes, también en la parte del Consejo Nacional Electoral, en la justicia. O sea, es un modelo que ha avanzado. Si esto no estuviese así, yo te diría que mi ley, bueno, arrasaría con las votaciones porque los ciudadanos, de bien, los que trabajamos, lo que queremos es un futuro y prosperar en libertad, estamos con mi ley. Pero, del otro lado, está toda esta casta política haciendo trampa porque también está el fraude, que es una variable que viene utilizando el socialismo del siglo XXI en todas las elecciones. Por eso, yo quiero pedirle, a través de esta pantalla, a los argentinos y a los habitantes de Argentina que tuvieron que emigrar, que tienen oportunidad de votar, que lo hagan. Porque Argentina hoy todavía tiene democracia y tiene solo esta oportunidad para cambiar el rumbo. Si Argentina hoy no cambia el rumbo y nos enfilamos a todos los opositores, todo lo que no queremos que este modelo decadente siga adelante, si no nos enfilamos en eso, vamos a perder a Argentina y eso sería terrible, no solamente para la Argentina, sino para todos los hispanoparlantes. Pues Azabache, muchísimas gracias y como siempre, nos gustaría que te despidieras con tu grito de guerra. Claro que sí, mi gente, abrazar las ideas de la libertad porque sin ella no hay absolutamente nada. ¡Que viva la libertad, carajo! ¡Vamos! ¡Que viva la libertad y esperemos que el domingo, pues lógicamente, la libertad triunfe en el país hermano de Argentina. Un fuerte beso y cuídate mucho, Azabache. Cuídate mucho. Gracias. ¡Chao! Señor Magán, estamos viendo, lógicamente, una Argentina que está parasitada por el socialismo del siglo XXI, que ha creado una bolsa de dependencia brutal con la población, que ya sí, como ha dicho Azabache, se ha metido el Estado prácticamente en todos los ámbitos del país y eso ya hace que las elecciones sean más complicadas de ganarlas. Pero es que encima hemos visto en la primera vuelta que ha habido un puchero bastante considerable y que a Miley este cártel internacional, este crimen internacional, pues no va a dejarle ganar. Porque, claro, si el cártel de Puebla pierde a Argentina, puede empezar a cambiar las cosas en Hispanoamérica y en el mundo. Argentina es muy importante. Sí, Argentina es un país importantísimo a pesar de las dificultades, a pesar de los números tan absolutamente desastrosos que tienen y lo que se juega en el 19, el 19 es el domingo, se juegan, realmente, todas las elecciones son importantes, pero se juega en el futuro. Es decir, votar peronismo es votar pasado, pasado inmediato y pasado muy pasado. Es decir, estamos hablando de que el candidato, vuelvo a repetir, es el ministro de Economía que ha llevado al país a una inflación insoportable a 40 millones de pobres en la Argentina en donde, para nosotros, para la referencia de los españoles, para la referencia de la gente de mi generación, Argentina era un paraíso, iban decenas, centenares, miles de ciudadanos españoles en la posguerra y en los años de los 50, cuando ya habíamos traspasado, digamos, un poco los años del hambre, se iban allí porque era un país absolutamente próspero. Es un, es una, es absolutamente demencial que suceda lo que está sucediendo. El riesgo de lo que bien mencionabas, el pucherazo, está ahí pendiente, pero yo creo que la resolución, la determinación del pueblo argentino es que vayan a las urnas, que voten en la medida de la posible todos a la propuesta que conlleva la mayor posibilidad de futuro en un país que hoy mismo y se mantiene en la política y a los gobernantes que han actuado en los últimos cuatro años lo tiene realmente muy negro. ¡Gracias!